¡Uff! ¡Uh! ¡Se abandonó! ¡Eso es un poco a poco! ¡Los los pequeños regalos! ¡Que despide que la abuela de los grupos se sienten! ¡La multa de la antena está ahí! ¡Que ha hecho el nombre de Sidiobo! ¡Uy! ¡Los los campos! ¡Los los campos! ¡Los los campos! ¡Oh! ¡Nos los campos! ¡Sí! ¡Nos todos! == Plasticas de la terrạipa! ¡ центр los campos! ¡Los los campos! ¡Los los campos! Gracias.